Hola, soy Esther de Laboratorios Niam y pertenezco al Departamento Técnico. Hoy vengo a explicaros qué son los antioxidantes. Se denominan antioxidantes aquellas sustancias naturales o fabricadas que ayudan a prevenir o bien a retrasar algún daño celular. Se puede presentar como componentes en alimentos, es decir, en frutas, verduras o bien en suplementos dietéticos. Unos de los daños que podemos sufrir dentro de nuestras células son los llamados como radicales libres, moléculas dentro de nuestro cuerpo que atacan a las que tenemos sanas. Entonces las modifican y las terminan dañando. ¿Esto cómo se traduce? En tener arrugas, en tener la piel seca, en enfermedades del metabolismo o bien cardiovasculares. Los antioxidantes se van a encargar de estabilizar los radicales libres evitando de ese modo su oxidación. De esa manera van a poder proteger los diferentes órganos que puedan verse afectados en nuestro organismo. Un nutriente tiene propiedades antioxidantes cuando es capaz de anular sin perder su propia estabilidad, es decir, sus cualidades. Pero hay factores externos que en ocasiones nos pueden llegar a impedir realizar ese proceso. Como por ejemplo la contaminación atmosférica, el tabaco, los herbicidas o ciertas gases que ingerimos. Y este exceso de radicales libres, al no poder ser eliminado por nuestro cuerpo, son los que van a dañar nuestras mamás cerebrales y eso va a dar paso a diferentes tipos de enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!